Ya sabe usted, en San Nicolás, que hace 70 años que no le pido nada. Solo queremos un hijito para educarle y para darle nuestro amor. Un petinto. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! A lo loco, hay que ver cómo vive Panchito. A lo loco, a lo loco, cómo quiere a los marionitos. A lo loco, a lo loco, hay que ver cómo pasa, gacho. A lo loco, a lo loco, a lo loco se vive mejor. El milagro de Pepinto. ¡Qué bonito! Gracias.